... Una visita de reconocimiento a Caimanes y el Tranqui El Mauro realizaron personal de la UNEMI, la Unidad de Emergencia de la Municipalidad de Los Vilos y el Cernagio Min con el fin de recopilar información para iniciar la elaboración de un plan de alerta temprana para Caimanes y el Valle de Pupío, dando cumplimiento así a lo indicado por la Corte Suprema. En este plan comunitario lo que se busca es definir cuáles van a ser los roles, las funciones y las acciones que van a realizar cada uno de los componentes del sistema de protección civil presente en la comunidad ante un escenario de riesgo que tenga que ver con una problemática del Tranqui El Mauro. La visita permitió también conocer las obras de mejoramiento de acceso y evacuación desarrolladas en la Escuela Clara, Vial o Rego, señalética en el pueblo, la habilitación de una nueva y amplia zona de seguridad y la instalación de una alarma sonora que permitirá dar aviso ante una eventual emergencia. Ayuda a dar más tranquilidad, no va a ser nunca la tranquilidad del 6% porque de verdad, si bien es cierto, tenemos un tranque de esa magnitud, agua arriba o arriba del pueblo, siempre va a haber alguna inquietud, pero sí la comunidad se ha mostrado un poco más tranquila. Hasta hace un par de años atrás el ánimo no era muy bueno. Posterior al terremoto, la comunidad se percató in situ y efectivamente cumplía con los requerimientos técnicos. La cortina para soportar un terremoto, el 8.3, fue el del 16 de septiembre y es lo que se pasiste. Bueno, esta visita para nosotros representa un hito importante en el relacionamiento con Caimán, porque tiene que ver con el cumplimiento de un mandato de la Corte Suprema y además tiene que ver con una preocupación muy sentida con la comunidad que tiene que ver con el plan de alerta temprana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!